La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y ese estaba oscuro, ese no tenía luz, el sótano No tenía luz, entonces lo que nosotros hicimos a partir de agosto Que es en donde prácticamente entramos, le pedimos a la gente Uno, que nos ayude a sacar todos los elementos que había ahí Y dos, que se le ponga luz A mí siempre me gustó leer, siempre me gustó ver los documentos Y eso implica irme hasta el Archivo Nacional, buscar los documentos, leer los documentos Sacarle fotos a los documentos y transcribir los documentos Es un trabajo, pero a mí me encanta Y lo que hago acá no es muy diferente, porque también estoy trabajando con documentos, ¿verdad? Con documentos de primera mano, diríamos Organizarlos, ponerlos así en carpetas Foliarlos, que es poner número uno, número dos Eso nos llevó bastante tiempo, porque teníamos que leer las hojas que había en las carpetas Teníamos que ver de qué trataba Y en la carátula lo que ponemos es qué carpeta es, cuánta cantidad de hojas tiene Y de qué trata el documento, que es lo más importante Y en qué condiciones está Sí, es un gran peso porque son documentos de valor Mucha gente te dice que son solo hojas El documento más antiguo que encontramos es de 1872 Uno de los más antiguos, imagínate Este... Este estaba acá La verdad que hay... Hay muchos Hay documentos de todo tipo Hay documentos que se refieren a informes durante la época de Stroessner A partir de 1974, 78 También hay un libro de escalafón Que es el de los soldados En 1895 Luego de la guerra contra la triple alianza Hay recortes de periódicos de la época de Stroessner De todo un mes Se cortaban los diarios y se pegaban y se guardaban en carpetas Para hacer un seguimiento de... De un informe o de una noticia, ¿verdad? Es increíble El tiempo se tomaban para cortar Ponerle un marco Pegarlo y guardarlo en una carpeta, ¿verdad? Toda tu vida Todo Tenían controlado Dónde vos te ibas, con quién estabas A qué hora llegabas A qué hora salías de vuelta Cuáles eran los autos Las chapas de los autos que estaban estacionados frente a tu casa Bien, hay una transición hacia la democracia Pero aún así se seguía controlando bastante Porque encontrar recortes de periódicos incluso del 97, 98, por ahí Que supuestamente ya estamos en una democracia, ¿verdad? Pero se seguían todos los pasos de las personas ¿Y qué contienen esos archivos de defensa? Las órdenes que venían de Washington Para que el ejército paraguayo Para que el ejército paraguayo Como no era muy inteligente Tenemos que crear sistema de inteligencia militar Sistema policial, etc. ¿Verdad? En este archivo del Ministerio de Defensa Encontramos, por ejemplo Casi la lista completa De los prisioneros bolivianos que cayeron en el año 35, 37, ¿verdad? La guerra con Bolivia Encontramos también La reorganización del ejército después de la guerra del 70, ¿verdad? Encontramos no solamente temas vinculados al cóndor Sino que la historia militar Y historia política Del país que salió de la catástrofe, ¿verdad? Que es la guerra del 70, ¿verdad? Y hay muchos archivos, ¿verdad? Muchos archivos Hay un proyecto que se llama Recuperación de la historia militar del Paraguay, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros tenemos Ya bajo el gobierno de Lugo El año pasado se inició La enseñanza En el ciclo de la educación general básica La historia reciente en el aula Que es la historia de la dictadura, ¿verdad? El peor problema que tiene el gobierno El presidente de Lugo Es el tema de la justicia Es un tema pendiente Que Lugo Está en el gobierno, no tiene el poder No hay un solo fiscal paraguayo Que se ha acercado a mover A remover, a mirar los archivos Están todos Nombre y apellido Nombre y apellido O sea, los nostálgicos de la dictadura Están en el gobierno El poder judicial Está en manos de los nostálgicos de la dictadura El parlamento también El parlamento también La fiscalía general En manos de los nostálgicos de la dictadura Y nos resulta fácil a Lugo Avanzar en el terreno de los derechos humanos Estó un error militar Que se levantaba muy temprano Y las 4 de la mañana y tomaba mate Y recibía a sus generales Y cada general tenía que rendirle cuenta 20 minutos De los acontecimientos del día Que pasó Y después tenía que ese general Enviarle un informe escrito Y había competencia entre ellos Y cada uno mandaba Informes más feroces Lo que en el futuro Ayer permitía un ascenso Una promoción Una promoción Por eso que en Paraguay Tenemos muchos archivos Muchos archivos Gracias Gracias